Maratea juntó 180 millones para incendios forestales y Cabandié quema 321 millones en 4 webs. Cuando en el mes de febrero los incendios forestales arrasaron con 800.000 hectáreas en la provincia de Corrientes, el influencer Santiago Maratea se puso al frente de una colecta solidaria vía redes sociales y con la ayuda de sus seguidores, en apenas 48 horas logró recaudar una cifra cercana a los 180 millones de pesos. El dinero fue utilizado para equipar a los bomberos que combatían el fuego y carecían de los elementos más básicos. Con menos pragmatismo, el ministro Juan Cabandié prefiere luchar contra el cambio climático, invirtiendo 321 millones en webs de concientización para cuatro municipios. A través de la licitación pública 262, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se dispone a gastar 321.860.000 pesos con el fin de diseñar e implementar las plataformas de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de los Municipios de Ushuaia, Mendoza, Salta y General Puerredón. La resolución lleva la firma de Cecilia Nicolini. Al día de hoy, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego informa 11 provincias afectadas por incendios, 7 de ellas con fuego controlado, 6 con fuego contenido y focos activos en Salta y Mendoza. Mientras tanto, Juan Cabandié se quema el presupuesto en una batalla cultural municipal que es puro humo.